Estamos en la sede de Pachacuti, de la provincia de Pastaza, aquí está toda la plana directiva. Le damos la bienvenida al señor coordinador provincial de Pachacuti, abogado Paul Cerda. Tenga la bondad, el día de hoy ha habido un consejo político, nos informa a la ciudadanía de Pastaza, a la militancia, qué es lo que ha ocurrido el día de hoy. Bienvenido, buenas tardes, abogado. Gracias, primeramente, de saludar a la familia del movimiento plurinacional Pachacuti, de los cuatro cantones de la provincia de Pastaza, a los amigos, simpatizantes, militantes, que de una u otra manera aportan el fortalecimiento del movimiento plurinacional Pachacuti, a las dirigencias parroquiales, cantonales, a los presidentes de los sectores sociales, nacionalidades, pueblo mestizo, que igualmente vienen acompañando a las autoridades electas por el movimiento en representación del pueblo de los cuatro cantones, de las parroquias, están trabajando por el bien colectivo de nuestros pueblos. Bueno, esta tarde, de conformidad a lo que establece el régimen orgánico de nuestro movimiento, se ha convocado a un consejo político provincial para que sean partícipes todos los sectores sociales, pueblos, nacionalidades, gremios, asociaciones, autoridades de diferentes sectores, para socializar el reglamento de elecciones internas para las primarias, para asambleístas provinciales, para asambleístas nacionales, para parlamentarios andinos y para presidencial rumbo a las elecciones de 2025, para lo cual, en representación de la Comisión del Tribunal Electoral Provincial, el compañero Jorge Flores ha socializado en coordinación con el Consejo Nacional Electoral para que nuestros mandantes, que es el pueblo, para que nuestros compañeros y las familias, parte del movimiento plurinacional Pachacuti, estén bien claros y sean socializados sobre el proceso de elecciones, como vamos a enmarcar para las primarias provinciales, las fechas que establece el calendario electoral establecido por la Coordinación Nacional de Pachacuti. De la misma manera, se han tomado las resoluciones pertinentes, que en unos momentos la compañera secretaria va a dar lectura, pero para lo cual, como Pastaza, hemos decidido, primeramente, la unidad de todos los sectores, buscar un candidato activo, un candidato que sea representativo de todos los sectores y que vaya a participar para las elecciones del 2025. Para lo cual, activamos, pedimos a todos nuestros amigos, amigas, simpatizantes, adherentes, militantes, que son del movimiento plurinacional Pachacuti, a trabajar de manera colectiva, como hormiguitas en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestros territorios, para el bien colectivo, no solamente como movimiento, sino para el bien de la provincia de Pastaza. Que los representantes que vayan a salir del movimiento Pachacuti para la Asamblea Nacional sean, pues, desde el territorio y que eso siempre ha sabido mantener el movimiento Pachacuti. Las decisiones son colectivas, las decisiones son mediante asambleas, no por algunos o dos, tres dirigentes que deciden llevar las candidaturas. Este movimiento se caracteriza por ser de participación colectiva de todos los sectores. Y vamos a seguir trabajando que ese espacio que tenemos en la parte de la democracia no se culmine, compañeros. Entonces, eso ha sido, estimado Marco, Ciudadanía de la provincia de Pastaza, hemos venido analizando, hemos venido debatiendo, y mañana, pues, con las resoluciones, que en unos momentos se escuchará, igualmente iremos al Consejo Político Nacional de Pachacuti a solicitar, y también a solicitar el respeto, las decisiones provinciales, que las bases del movimiento de Pastaza, más que todo, tiene y está llevando a frente, compañeros, en el tema de toma de decisión para el método de elecciones, y toma de decisión también para las fechas, para las inscripciones de las listas que van a participar. Eso ha sido, estimados pueblos de Pastaza, seguimos invitando, seguimos acompañando, y seguiremos participando en todos los eventos que nos inviten como dirigencia provincial del movimiento plurinacional Pachacuti. ¡Gracias!